En busca de las peconas En busca de las peponas, con nuestros amigos de La Prida Recién nos conocemos y ya estamos organizando pesca Mirá el toque ¿Qué hora es? 5 y media por ahí 5 y media de la mañana Y acá estamos Nos enloquecieron Vamos a ver si sale algo hoy Yo creo que sí La cascada siempre brinda En búsqueda Del carpón Una larga caminata Por el medio del campo Hasta el lugar más preciado Se podría decir que era un santuario Porque Ya viene bastante gente a pescar No, está especial No, no, no Mirá lo que está hoy Saltó una ¿Me vas a hacer pasear por aquí? Saltó una Llegamos 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 Después de una larga caminata ¿Qué les parece el lugar? Dos Bueno, pesquen primero A pescar la carpa en los lugares que hay Sí Mirá, mirá Fede Fede Un poco allá Mirá La burbujita De enfrente, ¿no? Ya están en el agua Preparativos La flor Exótica De Sudamérica El carno Bueno, la primera del día ¿Cómo la ves, mi amigo? Es una granada ¡Upa! Pará, pará 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 Ay, ay, ay Me parece que es linda, ¿no? Si No sé si arrancamos, muchachos Ah, no, tiene mucha mugre No es tan grande Tiene mucha mugre No importa La tengo que laburar un poco porque estoy usando tanzas de 28 Ahí está, sin el mango, así como está No, linda carta Está bien Llegando la línea infalible de Leo Que belleza Hermoso Carponte Hermoso, no? Si, si, si Si, 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 si No, 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 no Que me agarra acá porque no me queda otra Qué hermoso Si, 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 si Se arrancó el poder del harinado Muy contentos, venimos con Emma Dufau Y le decimos Will De La Prida, muy contentos Compartiendo una jornada con los chicos Les quiero mandar un saludo especial A mi cuñado con su emprendimiento Aria Motorhome Está haciendo unos motorhome Que sería mi sueño poder tener uno Un saludo para el rama Un saludo para el rama a mi cuñado Aria Motorhome lo pueden buscar en Facebook Bueno y recién llegamos Recién llegamos Le regalamos la moqueta a Leo Ahí va 5.285 Mirá, queda clavado Mucho preciosa Gracias por la batalla que me diste Ahora para allá Captura y suelta siempre Nunca voy a matar este animal que tanto placer me da Gracias Tantos momentos hermosos Cómo te iba a matar De pibe no sabía Y lo hice De grande aprendí Ojalá que alguno aprenda No puedo tener no lo puedo tener ahí que busco el copo vamos amigo te lanzo el copo ahí esta loco como tira no lo quiero joder borra las piedras amigo se agarró ya? no, no se agarró mirá mirá ahí está esta filmando? si terminamos todo el pique todo primero no puedo traer tengo ajustado boludo no es que tengo una estrella floja la fuerza que tiene loco tengo ajustado no? o sea para que tenga que hacer fuerza para llevar no se agarrar querés que te saque esta caña amigo o no? no 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 pero estaba de atención cualquier momento llega esta me parece ni hablá que te la encaño no la puedo hasta asomar mirá 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 linda 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 como la ve? como la ve hoy? mirá mirá la hermana melliza me parece linda hermana igualita eh lo muda la que tiene el lomo así ahora va a ver el lomo como lo tiene venga venga hija es mas grande boludo es mas grande no? si es mas grande como ven mas grandecita este? mas grande oxigenamos ahí esta ven primeras señales de que ya se quiere ir para que no se canse mas que se vaya ahora choco una pirita chau amiga como esta el agua amigo? esta tocando y es probable que que arranque que arranque con la linea muy efectiva bueno anda abajo pero para sacarla se lo tengo a pie después bueno lo que quiera en vivo caña doblada no se no se yo te dije sana caliente y vos te fuiste a la fria que lindo que es esto que lindo que es esto pedero che que hermosa que hermosa nooo esta grande esta amigo si como aquella son no mas nooo miró miró que pedazo de cuerpo un poquito mas gorda esta miren que belleza miren que belleza ahi se va argentina argentina oficial ahi se arman los debates hablamos compartimos jornada de pesca experiencias esta bueno invitamos a todos los pescadores deportivos a sumarse exclusión para matapeses es un grupo que no no aceptamos lo que dicen nuestros amigos españoles matapeses aquellos que que pescan y matan nos escribe mucha gente al canal de youtube de españa también le agradecemos mucho también que nos dan muchos consejos a veces con buena onda y a veces no importa con la onda que sea si le decimos que bueno tienen que tener paciencia que se acuerden como empezó el car fishing en España que busquen un video del car fishing añejo en España osea acá estamos como 30 años atrasados esta movida del car fishing recién empieza acá se empieza se empieza acá se complica conseguir elementos para la pesca recién hace poquito estamos empezando a implementar la moqueta y vamos aprendiendo también y vamos aprendiendo de a poco la modalidad desde allá tengannos paciencia paciencia además acá la carpa esta muy mal vista la gente la cree plagas y las matan y a veces la dejan hasta tiradas ni las comen y es complicado luchar contra eso cada vez somos más los que hacemos pesca deportiva los que hacemos car fishing pero cuesta pero de a poquito de a poquito vamos a incluir muchas cosas de las que se usan allá para el cuidado de la carpa pero nunca vamos a perder la esencia la esencia de la Argentina es otro car fishing también estamos mal estamos muy mal gracias 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 aproximadamente 4 horas que no tenemos un pin trajimos trajimos a los muchachos la prida y ahí está Will y no pasa nada y no pasa nada viste cuando le querés mostrar a un amigo que te sale algo y después no te sale así así yo al día el pescador de la carpa Koi Full Scaled de del dique paso las piedras tuvo una llevada que la ro ya se paró ya se paró había actividad no, le picaba la pata le picaba la pata Me picaba la pata Una llevada Dios Focamos al cielo Dios, una llevada a Dios Ahí está, esterema, esterema Este es el hombre ¿Qué pasó? Estoy viendo al Wilco Una carpa más 10 No le van a dar los brazos Pero me parece que había más sombra Además lo hice tirar en el lugar allá Donde la kamikaze sabe Fio lo apique por acá Estamos intentando ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! 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 ¡Mirá como le lleva! ¡Mirá! ¿Qué pasa, Jonah? ¿Eh? Dije que tenía que ir a buscar la cámara Sí, sí, nada, terrible, terrible ¿Tenés una intuición? ¡Nooo! Me cambió fumar ese río ¿Tenés una intuición? Che, están muy malas ¿Tenés una intuición de la pata? ¿Querés que saque la mía o no? Están allá igual, eh ¿Qué? ¿Saco amigo? Eh, no... ¿Cómo vas a remontar? Pasó por arriba igual, eh Andate para aquel lado Pasó por arriba ¡Safamos! No, 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 no No, pasó por arriba ¡Safamos! No, ahí llevo esta, llevo esta No importa, dejala Ya fue, ya fue Está por abajo de esta Está por abajo Abajo Ahí pasó por abajo Ah, está re malo Ahí está, dejala abajo A ver, mi amigo ¿Cómo viene? Espectacular 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 Vamos, pelea, boludo Vamos, pelea, boludo ¿Qué pasó? Se viene a dejar agua ahí abajo Ahí está No quiere saber nada No quiere saber nada Desde adelante No, en el de abajo Lo que no tengo copo, muchachos, acá ¿Lo cago? ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Pedeadora mal! La pequeña La pequeña del día por ahora ¿Por qué es la pequeña del día? Esta carpa de 3 kilos La pequeña del día por ahora Hay que descalarnos ¡Cala no va a que se vaya! ¡Jajaja! ¡Terrible! ¡Es la vida! ¡Mirá, mirá! A caña doblada ¡Está Will! Esto es lo que nos gusta a nosotros ¡Que los pibes saquen! ¡Mirá, Will! ¡Mirá, Will! ¡Mirá! ¡Mirá, Will! ¡Mirá, Will! ¡Mirá, Will! ¡Dale soga, Will! ¡Dale soga! ¡Puede ser! La pura y me hicieron en esta parte Bueno, seguís vos que yo sigo voy a copiarles Dale, yo lo filmo al Vamos, amigo, vamos, amigo ¿Cómo se sientes? Un orgán ¿Eh? Un orgán ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Bien! ¿Anda afilada la SSJ o no? ¡Ah! ¡Credísimo! En todas las canchas ¡En todas las canchas! ¡Che! ¡Se ve linda, amigo! ¡Ascar! ¡No quiero asomar, loco! ¡En el jique! ¡Uh! ¡Aca! ¡No! ¡Es linda, amigo! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Qué hermoso color, boludo! ¡Media blanca, eh, no! ¡Media clarita, eh! ¿Cómo pelean, viste? ¡Ja! ¡Está serio, boludo! ¡Está serio, muchacho! ¡Linda, linda! ¡Como las de hoy! ¡Como las de hoy! ¡Dijo pila! ¡Qué belleza, eh! ¡Qué belleza! ¡Que belleza! ¡Ésta pescaba grande! ¡Che! ¿Estás filmando ahí vos la carpa, amigo? Sí. ¡Uy! ¡Filmala por ahí, ojalá! Adentro papá Si, si, hay nada, todo lo que quieras Linda no? Si, linda amigo Que linda carpuche Y bueno, vuelve al agua Y bueno, vuelve al agua Y recupera un poco el submarino Vale, chabón Siento que hay No son las cataratas del Iguazú, pero son cascadas. Y Will, la segunda. Puesta la tenés. Vamos Will, como se está yendo esa. Amigazo. Vamos Hijo. Vamos, vamos. Pensé que había cortado porque pegó un chicotazo. No, no, el arro se le vino para arriba. Yo me di cuenta enseguida porque me ha pasado eso. Amigo, lo que te está llevando. No quiero asomar. Ojo que en cualquier momento sale alguna. Tenés toda la cancha mi amigo. Es la braga. Che, que tal te tratan las carpas del Tapalqué? Que lindo. Como mi suegra. Mal me tratan. Che, vale la pena el sufrimiento. Son difíciles, pero... Che, no quiero asomar este amigo. No, se te ve que tiene algo muy difícil. No, son difíciles. Me parece que estamos hablando de algo lindo, eh. Es la visión que tuve. Esta es la visión, me parece. Linda, muy gordita igual, eh. Linda, loco. No, es linda, es linda. Es más grande que la otra amigo. Mirá, mirá, mirá. Es más grande que la otra, guacho. No, no queda acá boludo. Es más grande que la otra. Tranquilo, tranquilo. Vamos a laburarla. Es más grande que quieres. Ah, es más gorda ahí. Mira lo que es. Es la visión, loco. Te vi a vos. Mira vos lo que es. Mirá como se dobló esa caña, loco. Mirá como se dobló esa caña, loco. Tapalqué, tapalqué monster. Vení para acá, vení para acá Wilmar. Para este lado caminá ¿Estás filmando vos Yona no? Si Están las sensaciones loco Estoy enamorado Estoy filmando la pelea épica que está Escarpón eh Escarpón ¡No! 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 ¡Mirá lo que es eso! ¡Se cumplió la profecía! ¡No! ¡Mirá lo que es ese Carpón! ¡Mirá vos amigo! Fíjate eh ¡No! ¡No te quedaste cabrón! ¡8 kilos 340! ¡8 kilos 340! ¡Qué cabrón amigo! ¡Gracias chicos! ¡Capo! ¡Capo! ¿Viste que difícil acá pero se dan las grandes? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡8 kilos 340! Eh... sacando su récord personal 8 kilos 340 El adinado SSJ sigue haciendo... Sigue haciendo historia Récord absoluto ¡No! Este es un lugar que se van con récord ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Bueno, estamos... Volvamos la foto Acá hay que olvidar eso Bueno, bueno, estamos generalizando la jornada Allá Emma Dufau De La Prida Y acá Wilmar ¿Cómo es el apellido tuyo Wilmar? ¡Gurí! Bueno... ¡Gurí, gurí! ¡Gurí, gurí! Y... Nuestro amigo Federico Castaret Venimos a la cascada Y se está terminando la jornada Una jornada con mucho calor Pocos piques Pero un total de 7 capturas Si no me equivoco, ¿no? Sí 7 capturas Y el récord personal de Wil De 8 kilos 340 gramos Muy contentos Este fue un nuevo video de Undercarp Les mandamos un saludo a todos Captura y suelta siempre ¡Chau, chau!